¡Regale ese tema en homenaje a mi compadrito! Este tema se lo quiere dedicar especial a mi compadre el pichón y los villanos del sabor hasta el cielo pa'l pichón y la frageza. ¡Fan Toche! ¡Hasta el cielo pa'l pichón! ¡Vamooooooos! Siempre con los reyes del éxito Irán y Reconcia. ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Fan Toche! ¡Los padrinos de la cumbia! ¡Vamos a ver! ¡Y nuestros hermanos que nos han adelantado hasta el cielo pa'l pichón de tu amor tragedia y de amor! ¡Fan Toche! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Grupo Quintana! ¡Quintana! ¡Panamídeos, solidarios de tres! ¡Y echa de sabor! ¡Fan Toche! ¡Fan Toche! ¡Y la organización Los Padrinos de la cumbia! ¡Panamídeos, cumbia, 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 cumbia! ¡Fan Toche! ¡Panamídeos, cumbia, 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 cumbia! Y si quieres, cumbia. ¡Buenas a ver! ¡Intrame! Espedona es el tercero, la Virgencita nos guida. Con las travesuras que hacemos. El San Martín también le haremos. Loca nos le llegaremos. Escuadona, raza loca. Escuadona, HVTP, guerrero. Malo Mexicano, Chagal. ¡Sopki! Con Smiley, Vicky, Rayer. ¡Buenas a sobre luchismo! ¡Sobre! ¡Para Grillo Punta! ¡Muy poco pegue! El Papito se daño a la grampa y así. Cumbia, cumbia, cumbia. ¡Fantoche! ¡Para sabor! ¡Yep, yep, 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 yep! ¡Ya llegaron mis madres! Las dobi diecinueve. ¡Fantoche! ¡Porque no hay más! ¡Ellas son! ¡Las dobi diecinueve! ¡Fantoche! ¡Venga! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Música! ¡Musica! ¡Fantoche! ¡Gruzco! ¡Vamos, villanos del sabor! ¡Los éxitos siguen! ¡El guerrero usa! ¡Toda la dinastía! ¡Flores de oro! ¡Va las marcas niños! ¡Va las tris, el villano de diseño cieguito! ¡Va las puros cisteros! ¡Esto y barrera! ¡Para eso y días! ¡Venga! ¡Venga, Guti! ¡Fantoche! ¡Venga el famoso Carlitos! ¡Carnalitos 26! ¡La simpática! ¡Pistalita Promencilla! ¡El famoso Carlitos Sangre! ¡Vara Bronte! ¡Y que la goce! ¡Vara Branco! ¡Pueno Juanito! ¡Vale es Marquín! ¡Vale es Marquín! ¡Vale es Marquín! ¡Vale es Rúcido Borracho! ¡Va por! ¡Poño Pantera! El corona dice revertir Guadalajara Maralito 26 ¿Qué tal Guadalajara? ¡Fantoche! ¡Ajá! Cumbia, cumbia, cumbia ¡Fantoche! ¡Al grito de guerra! ¡Junancito Cables! ¡Junancito Cables! ¡Junancito Cables! Ya llegó mi goma Siempre con los reglas del éxito Irán Récords ¡Venga un saludo para Gaby Moneno! ¡Dónde lo mandoche te merece su modelo por tener Esa voz de Rona ¡Utecate! Porque tiene esa voz y la canzón Los reñones tres Seguiremos a toda la madre ¡Las a Rona! ¡Junancito Cables! Maragrillo Oso Cuervo Yoki ¡Yoshi! ¡Falzoreño! ¡Crucita! ¡Daiso! ¡Falzoreño! 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 Cumbia, cumbia, cumbia Al grito de guerra Todos los villanos, todos los villanos Fantoche Cumbia, música Fantoche Va dedicado para el pichón Hasta el cielo Y todos los villanos Yeah, 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 yeah Para la dinastía Guadalupe Siempre con los reyes del éxito Irán y récords Fantoche ¿Quién será? Fantoche ¿Quién será? Cumbia Fantoche